ah yo no lo hago lo que quiero decir tú quieres abuelo abuelito lo quieres? un poquito? si? tu dijiste si yorita yo te vi sí Sí, 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 si, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay lo mío, mira. ¡Yeaah! Quieres que frotar la rabita, la pinta. Ahí están con abuelito Esa es su alteza Su abuelito, mira Ahí echa a niña su majestad Toma que todo allá Abuelo Di abuelo Di abuelo para que lo tiremos todos por esa ventana Y tú dices abuelo, claro Di abuelo, abuelo Abuelo, abuelo Abuelo Abuelo, abuelo Cuando yo vaya a Miami Abuelo, diga lo que te quiero decir Tú quieres abuelo Abuelito, ¿lo quieres? Un poquito, sí Tú dijiste sí, ahorita Yo te vi Dije sí Lo dijo Clarito lo dijo Sí Yo lo dijo Dice abuelo Dice sí Dice sí Dice sí Dice sí, de amor Dice sí Dice sí, de amor Dice sí, de amor Sí 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 Si, 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 si. Estábando así, estábando así. Mira, 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 mira. Ay, veo, veo, cómo se ve. Mira, 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 mira. ¿No será cómo se ve? No sube, mira, mira. habla de habla de habla de mi 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 ella lo quiere mía 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 ella lo que esta es harta ella tiene mira la cara como que va a llorar no 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 son dos domingos ok y tu tambien? mira que lindo que bambino ay dios mio ay dios mio mira vinieron a conocer a su tio bambino aqui ay que privilegio que honor dios mio que honor me siento wow pero mio y ella esta noqueada como esta? como se siente? ay que cosa mas linda mamá 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 ay ay jak no m Gracias por ver el video.